De Tansión, De Tansión Si me vas a dar ruido, no me robaste, me sabes De Tansión, De Tansión Otro como yo me no me toco, es mi tips y jefe muy guapo De Tansión, de Tansión La arima de la fragada, te absorbe en el seno mi corazón De Tansión No, Pumas Pai, Pumas Pai Calideras el número mas y su etona pa' mi Dubai, mi Dubai Si no, no tome el planeta, es masero también, se me está matando La arima de la fragada, te voy a hacer una mi corazón De Tansión 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 Gracias por ver el video.